No le pegues Danone, no puede morir Pégale Danone, pégale Ah, mira como llora ¡Ihhh! ¡Estoy llorando! ¡Hale! ¡Danone! ¡Jale! ¿Qué tienes que decir de tu enemigo? ¡Feo! ¡Es más frita! Sí, DJ, ponle play ¡Qué mal que eres mi prima! ¿Y yo no crees que piense eso? ¡Quítate el rito! ¡Quítate el rito! ¡Es que quería... ¡Ahhh! Quería como darme para grabar A ver, miquita ¡Ah! ¿Mi hijita? Sí, mi hijita ¿Cómo te quieres decir ¡Gran de Dios! Oye, Dani y Luisa, ¿saben que la estoy grabando, papá? No me importa No me importa Un minuto